Música Amigos, hemos vuelto a publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo. Y atención que después de las declaraciones de don Roberto Centeno el mundo rojo está, rojo no rojísimo, está hoy que explota después de lo que hemos hablado de cómo ya Estados Unidos está interviniendo de una forma muy directa y eso puede provocar un acto de guerra que desencadene en la auténtica guerra mundial según don Roberto Centeno. Vamos a conectar con Meibo Petit al otro lado del Atlántico, a ver si la tenemos, no la tenemos todavía. Parece que se nos ha desconectado, pero mientras tanto os voy a leerle la siguiente noticia. Un grupo de expertos asegura que Soros está moviendo los hilos en Ucrania. Atención a lo que dice esto, que en Ucrania se espera que Soros sea el principal beneficiario de la venta de activos rusos, informa Rustran. Soros, a través de su oligarca, vice de rey Tomás Fiala, CEO y fundador de Dragon Capital, adquirió 350.000 metros cuadrados de bienes raíces comerciales en Ucrania a través de fondos conjuntos solo en los años 2016-2018. Con inversiones de hasta 400 millones, Dragon Capital se ha convertido en el mayor comprado de activos inmobiliarios y de medios en el mercado ucraniano. Soros tomará el control del sistema de comunicaciones si Rusia pierde la guerra. Ha dicho lo siguiente Soros, necesitamos a una cránea como torpedo de la guerra con Rusia. Nos importa un carajo el destino de los ciudadanos de este país, dijo una vez Soros, según el portal. Soros le dijo al British Guardian en 2019, cuando el presidente Vladimir Zelensky fue elegido presidente, Ucrania se convertirá en su mejor proyecto. Ucrania había visto varias revoluciones y ninguna había tenido éxito, pero las últimas elecciones habrían sido libres y justas. Tomó un país como Ucrania y tuvo varias revoluciones y cada una de ellas fracasó y ahora tuvo unas elecciones libres y justas, opinó el multimillonario. No es sorprendente que Soros se haya convertido en uno de los mayores donantes de causas y candidatos demócratas en los Estados Unidos de América. No sé si tenemos ya a Maybor Petit. Maybor, ¿cómo estás? Un gran saludo Jesús desde acá, desde Nueva York. Por acá estamos sorprendidísimos con tantas informaciones que han ocurrido a lo largo de esta semana que concluye. Iba calentando, mientras conectaban contigo, iba calentando motores, porque sé que esta noticia de Soros, tan implicado en Ucrania, y que dicen que se utilice Ucrania como un torpedo contra Rusia, pues esto yo creo que deja la opinión pública un poco fuera del contexto, de las informaciones que están viniendo de los diferentes medios de comunicación. Pero no solamente eso, y es que las organizaciones que financia George Soros están especializadas en generar conflictos sociales, en influir los aparatos e instituciones democráticas para llevarlas al cambio de esa sociedad abierta ideal por la que luchan todos sus adectos. Es importante destacar que en el caso de Ucrania, las organizaciones de George Soros están presentes desde hace muchísimo tiempo, trabajando en la influencia del aparato de justicia, del aparato social, de organizaciones que están trabajando en función de todo lo que es la transformación jurídica. No opera solamente en Ucrania, opera en casi todos los países de Europa, aquí en los Estados Unidos. Para que tenga una idea la gente que nos está viendo, George Soros financia desde los grupos de la sociedad civil que van en contra de, por ejemplo, la aplicación de la justicia. Todas las organizaciones que buscan que se desfinancien las policías, que no haya aplicación de la ley, que se liberen a los criminales por unas fianzas prácticamente regaladas por las mismas organizaciones de George Soros. Es decir, toda una estructura que va contra los sistemas, porque George Soros cree en un concepto que no necesariamente está vinculado a lo que son los Estados-naciones y muchísimo menos a la cultura judeocristiana, que en función de los principios y valores es lo que sustenta a las democracias liberales. Él está en contra de ello y utiliza conceptos bastante mañosos para engañar a la gente. Meibor, hemos estado hablando antes de que ya hay muchos indicios de una implicación directa en la guerra de los Estados Unidos, del gobierno de Biden, en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, como la destrucción del crucero en Moscú, fue directamente localizado por satélites norteamericanos y explotó de aquella forma. Se ha hablado de que recientemente aviones llenos de soldados rusos, ha sido realizado todo por la CIA. Incluso se ha estado hablando de que en el cerco de Mariupol se ha acogido mercenarios y militares de la OTAN y relacionados con las fuerzas armadas de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos se sabe que la implicación tan directa de los norteamericanos puede derivar en un conflicto aún mayor? Creo que hay muchas personas que están claras en lo que ha sido la influencia de los Estados Unidos en algunas acciones militares en Ucrania. Y particularmente esta semana que concluye se discutió en el seno del Congreso de los Estados Unidos este tema que tiene que ver no solamente con la influencia, con todo lo que son la puesta al servicio de Ucrania, de los servicios estadounidenses, sino el apoyo desde el punto de vista militar y financiero. Esta semana que concluye Joe Biden prácticamente aprobó una orden que va a llevar a Ucrania 33 mil millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, entre los cuales hay 20 mil millones que están únicas y exclusivamente relacionados con ayuda militar. Esto indica que según el mismo presidente Joe Biden, por cada uno de los tanques rusos pues los ucranianos tendrán doble servicio para atacarlos. Y esto es una influencia que muchos consideran que es directa de los Estados Unidos. Con lo cual puede incrementarse la tensión y bueno, errores como estos en el pasado han llevado a una guerra mundial. Vamos a seguir hablando sobre esta guerra, pero ahora hacia el otro lado. Dice la siguiente noticia que hasta el Kremlin teme a Putin. Dicen que el golpe de Estado en Rusia ya no es impensable. ¿Tenéis noticias de que la situación en Rusia está convulsa? ¿Que la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo Putin? ¿Que oligarcas y empresarios ven en esta guerra algo muy perjudicial para el país? ¿Y hay algún tipo de movimiento para acabar con Putin? Es muy difícil tener una respuesta sobre este tema. Porque hay que recordar que los servicios de inteligencia ruso y el Estado ruso son expertos en desinformación. Y esto puede partir de la base de que es una estrategia más de desinformación para animar a Occidente a atacar aún más y con esto provocar mayores tensiones. Lo hemos visto en el caso de Siria, que parece que a muchos se les ha olvidado. Y funcionaba más o menos en esa misma tendencia. Se ponían informaciones de fuentes no seguras o creíbles en medios de comunicación y con periodistas no creíbles o simplemente periodistas desconocidos o agencias de información que tenían una especie de intereses oscuros para de alguna manera generar una expectativa de que el régimen iba a caer y al final terminaba permaneciendo. La experiencia de Siria, la experiencia de Venezuela, la experiencia de Nicaragua o de Cuba tiene que servir de algo en este caso particular de Rusia. El régimen de Vladimir Putin es poderoso y son expertos en desinformación y en materia de acciones híbridas. Y creo que esta forma parte de una de las tantas componendas del régimen para engañar a los incrédulos de Occidente. Ya una última noticia que te voy a leer. Salimos un poco del tema, pero quería consultarla contigo porque esto es obligado. Dice la noticia de la ministra de la Mujer chilena que defiende que las madres puedan asesinar a sus bebés incluso después de haber nacido. ¿Qué opinas de esto, amigo? Bueno, lamentablemente en Chile se está viviendo una transformación radical desde el punto de vista jurídico, estructural, social y cultural que conlleva a que el país prácticamente esté entre los modelos de lo que no debe ser en una sociedad. La nueva constitución plantea ese cambio radical. El gobierno del señor Boric está llevando al país a una transformación desde el punto de vista social y cultural. Y las formas como se han venido presentando estos modelos o propuestas para el cambio de leyes significa que todo lo que es la parte de la agenda globalista está presente en cada uno de los funcionarios del gobierno actual. Y lamentablemente la sociedad civil no ha sido capaz de organizarse para enfrentarse a ello. Vemos como jóvenes y personas que van entre los 30 a 40 años se sienten de alguna manera llamados a atender ese discurso radical del gobierno de Boric. Y por otro, la gente que desea buscar que eso no se dé está simple y llanamente cancelada en los medios de comunicación. Esto no ocurre lamentablemente solo en Chile. Ocurre en otros países, pero en Chile el grupo que está en el gobierno son personas radicales, de izquierda, formados, marxistas y no podemos esperar otra cosa de ellos. Es muy triste lo que está pasando en Chile y era uno de los países que en América Latina podía mostrar un cambio y una transformación pero no en la manera como se está dando. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte beso desde aquí, desde la Madre Patria, hacia allí, hacia Nueva York. Hacia Nueva York, la ciudad caliente. Un gran saludo, Jesús. Cuídate mucho. Y vamos a pedir la opinión directamente de nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando, usted que se estaba muriendo las uñas en ese set que le hemos preparado especial hoy en El Mundo al Rojo. ¿Qué opina de cómo puede derivar esta guerra, esta guerra entre Ucrania y Rusia, que el intervencionismo de Estados Unidos está pasando los límites hasta el punto de que se sienta una mecha y explotemos todo por los aires? Bueno, esto es terrorífico en principio. Estados Unidos no ha hecho más que alimentar desde el primer momento una guerra por un interés estratégico que tiene en Europa para que Europa de alguna manera desaparezca. Seguimos en esta agenda 2030-2050. Y la segunda parte que yo quería tratar era la implementación de nuevas tecnologías, que en todas las guerras Estados Unidos es uno de los grandes especialistas. Para probar las nuevas tecnologías es que necesitaban precisamente una guerra para ellos poder vender armas, para poder vender nueva tecnología y para probar esta nueva tecnología. Y esto está comprobado como se está haciendo en este momento en Ucrania. Esto es un hecho. Estoy hablando de hechos. Referente a Estados Unidos, la ampliación de aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de 33.000 millones lo dice todo. O sea, la capacidad armamentística americana en este momento es desestabilizante referente a un país pequeño como es Ucrania y una guerra de bajo nivel, parece una guerra prácticamente de la Segunda Guerra Mundial con Rusia y la implementación de esta nueva tecnología ampliada con estos 33.000 millones aprobados por el Congreso. Y por qué no decirlo así, la influencia directa de ese lobby demócrata de Washington que no hace otra cosa nada más que seguir los dictados de Soros, Bezos, Zuckerberg y compañía. Y referente al tema de Boric, ¿qué voy a decir? Que para mí todo aborto o todo asesinato de un niño es un genocidio directo. Porque estamos matando precisamente el futuro de los países, que es lo que también sigue la línea de esta Agenda 2030-2050 y además coincide con el hecho en sí mismo de la implementación de Soros a nivel mundial. Pues ahí tenemos las palabras de don Fernando Martínez de Almao, pero yo sé que aquí hay una persona que no está muy conforme con todo esto, señor Tolborino, que le diga usted su opinión, porque lógicamente estamos poniendo, y es verdad que puede dar la imagen de que estamos justificando esa intervención y no sé si, sino que estamos dando una información adicional a todo lo que está pasando. Aquí no estamos a favor ni de unos ni de otros, pero lógicamente ponga usted esa parte que a lo mejor para compensar este debate. No, vamos a ver, yo lo que creo es que en una guerra las dos partes siempre cometen barbaridades. Esto lo sabemos muy bien en España, cuando empezamos los españoles que somos muy dados a tirarnos los trastos a la cabeza por lo que sucedió en la guerra civil, que se dice pronto, y han pasado, mira que ha pasado tiempo, pues decimos, no, pero es que fijaos lo que hizo la derecha, Franco, fijaos lo que pasó en Paracuellos y tal, las dos partes hacen barbaridades. Esto no es nada diferente de lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Yo soy consciente de que, por ejemplo, armas químicas se han utilizado en otras guerras, es verdad, y lo comentábamos en la pausa publicitaria, porque Estados Unidos ha utilizado en Napalm, en Vietnam, y es cierto... Y bombas nucleares. Y bombas nucleares. El único que ha utilizado es Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que sobre lo de las bombas nucleares hay cosas que no se cuentan tanto y no se dicen tanto. No se cuenta, por ejemplo, que Joseph Stalin fue el primero que recomendó el lanzamiento de bombas nucleares sobre el oxígeno de Nagasaki, y esto es un dato histórico y nadie lo cuenta. Que él dio su visto bueno, su placeta a esto. Y luego también creo que es justo... Pero yo no sabía que Stalin mandaba en Washington. No, 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 no. Señor Truman, ¿no? Lo que pasa es que se criminaliza a los Estados Unidos por haber lanzado dos bombas nucleares sobre el oxígeno de Nagasaki, y por ejemplo, esto lo explicaba muy bien Antonio Escotado, morieron 200.000 personas, pero es que si no lanzan las bombas nucleares hubieran muerto dos millones de japoneses, porque la guerra se hubiera trasladado hasta allí. Pero si es que... Es... Es... No. O sea, si es que no hubiera hecho esto hubiera pasado a otro. Bueno. Pero el caso... Bien, perfecto. Yo he estado en Hiroshima y te digo que el horror todavía se huele. Totalmente. Pero totalmente. Eso es una brutalidad, y además, no solo eso, sino los bombardeos masivos que hicieron los aliados sobre las ciudades alemanas. En 3D se puso la ciudad a mil grados, pero es que todas las ciudades de Japón fueron arrasadas. Manila fue arrasado por los Estados Unidos. O sea, eso yo... Decir que vamos a lanzar una bomba nuclear para evitar que muera más gente... Bueno, yo lo que sí que digo es que si el eje de esa guerra se traslada a un problema más serio en Japón, hubieran muerto muchísimas más personas. Las bombas atómicas es una barbaridad. Hubieran muerto más americanos. Es una barbaridad. Más japoneses, no. Bueno, no lo sé, pero vamos, que hubiera habido un serio problema en trasladando la guerra a otro lado del Atlántico. Lo que sí que quiero decir es que al final el problema es la escalada. El problema es el no saber exactamente a dónde nos va a conducir lo que está sucediendo. Y es verdad que los Estados Unidos está metido desde el principio aquí. Es verdad que Vladimir Putin está viendo cómo se le ha ido de las manos una situación. Él pensaba que iba a poder entrar en Ucrania como Pedro por su casa y someter a 44 millones de personas, a los ucranianos, cosa que no ha sido así. Y es verdad que la guerra, yo creo que a Putin se le está haciendo más larga de lo debido. Sí que es verdad, ya pues poniendo el... ¿Y qué opina usted sobre que puede haber un golpe de Estado? Que la gente en Rusia se está empezando a estar harta, ¿no? No me lo creo. No me lo creo, quiero decir. Rusia es muy grande. Por ejemplo, el Moscú está subiendo los precios de forma espectacular. Los oligarcas están teniendo unas restricciones económicas brutales. No digo que no... Y de alguna forma Rusia también está soportando... No digo que un país como Rusia no pueda haberse sometido a las tensiones consecuencia de una guerra como esta. No digo que las sanciones no estén haciendo mella en una gran parte de la opinión pública rusa. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí que digo es que Rusia es algo más que Moscú y San Petersburgo. Y más allá de las fronteras de las dos grandes ciudades, y de otras muchas que también son grandes, lo que hay en Rusia es pobreza. Y entonces, no digo que no me gustaría ver eso, derrocar a un genocida como Vladimir Putin. Lo que sí que digo es que me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho creerlo porque también hemos escuchado, hemos oído hablar de movimientos similares en otros lugares, como por ejemplo Cuba o Venezuela, y ahí siguen. Y yo creo que a Vladimir Putin no lo van a sacar de ahí, porque además es que está muy fuerte. Él tiene una gran parte del peso de la opinión pública de su lado. Y eso creo que es importante. ¿Me gustaría? Pues hombre, claro, ver a Putin fuera, por supuesto. Lo que pasa es que yo no lo veo del todo claro. Señor Vera, que está usted paciente por intervenir. No, no, yo también veo complicado esto del golpe de Estado, lo cual siempre se puede producir. Pero bueno, eso es lo que seguramente Soros, con su Open Society, el Deep State y, por supuesto, Estados Unidos, el de Estados Unidos de Biden, que no tiene nada que ver, por cierto, con Estados Unidos de Trump, de Donald Trump, que nunca tuvo problemas con Putin, por cierto, en el ámbito militar, es lo que desean, porque lo que desean ellos desde hace mucho tiempo es destruir a Rusia. Y lo que desean además es que Rusia nunca sea un aliado de Europa, que es una cosa, por otra parte, pues un poco extraña, porque Rusia es un país europeo, siempre lo ha sido, en su música, en su cultura, en su arte, absolutamente todo, es un país europeo. Estados Unidos es un país de América, no es un país europeo. Por tanto, yo creo que lo que teníamos que haber hecho, lo que pasa es que no se ha hecho por la influencia de los americanos y de los british, de los ingleses, es un acercamiento verdadero para tratar de integrar a Rusia, ¿por qué no?, en la OTAN, por ejemplo, o en las instituciones europeas, que es algo que perfectamente se podía haber hecho, pero que por la influencia de los americanos y de Gran Bretaña nunca se ha querido hacer. Eso a lo mejor hubiera llevado a que tuviéramos a un Putin, pues que no sería el Putin que tenemos ahora, o a lo mejor no estaba Putin gobernando, pero eso es una cosa que sería normal. Rusia siempre ha sido un país, es verdad, eslavo, más alejado de lo que puede estar Alemania, pero es un país europeo, en todas sus manifestaciones, desde todo punto de vista, que es verdad que como es tan extenso, tiene una parte que es Asia, eso también es verdad, habla de Vostok, pues está, habla de China, entonces, bueno, es verdad, pero Moscú y San Petersburgo, que son las dos grandes ciudades rusas, son más europeas que desde luego las americanas, las norteamericanas. Lo que pasa es que nosotros estamos envueltos por todo este mundo de influencias de satelital que viene, no nos engañemos, de las grandes compañías que están todas en Estados Unidos y por tanto somos una parte del imperio, del imperio americano. ¿Es Europa una colonia de Estados Unidos? Sí, somos en realidad una colonia de los Estados Unidos, no como las antiguas colonias, es otra cosa diferente, pero aquí Estados Unidos dice, vamos a invadir Irak, y aquí todos vamos a aplaudir que se invada Irak, todos, uno detrás de otro, todos los países europeos, por supuesto España, y claro, los americanos pueden hacer Irak lo que quieran, que nadie, ¿quién va a sancionar a Estados Unidos para invadir Irak o para invadir cualquier país que quiera? Nadie le va a sancionar a Estados Unidos. Yo no digo que no se tenga que sancionar a Putin, por supuesto, y habrá que hacer todo lo que haga que hacer, porque no se puede permitir una agresión como la de Putin, que va contra el derecho internacional, y porque estás matando gente. Pero yo lo que quiero es que exista el mismo rasero para todo el mundo, y no puedo entender, porque yo estuve contra la guerra de Irak de una forma muy clara y muy contundente, que tú puedas invadir un país como Irak, puedas matar a la gente como te dé la gana, puedas utilizar todas las armas que quieras, y cuando matas a iraquíes, al final se esté diciendo, no, es que estos señores son terroristas. Terroristas. Claro, los ucranianos son héroes, los iraquíes que morían eran terroristas, y los dos defendían a su país, pero claro, como a unos les atacaban los americanos, que pueden hacer lo que quieran porque no pasa absolutamente nada, pues entonces aquí les perdonamos la vida. Era muy interesante lo que decía don Fernando sobre el tema de las armas. Claro, en una guerra como esta es donde se va a experimentar absolutamente todo, y ya se ha visto, por ejemplo, la guerra del Nagorno-Karabakh entre Azerbaiyán y Armenia, la ganaron los drones, que acabaron con las defensas antiaéreas de Armenia, pues nada, en unas semanas. Y aquí efectivamente los americanos y también los rusos están utilizando ya todo tipo de armas que algún día nos enteraremos cuáles son, pero hay que tener en cuenta una cosa, que todavía no ha salido a la luz ni la mitad de las armas que ya tienen ellos evolucionadas, entre ellas, por ejemplo, las famosísimas armas de pulso, que te pueden cegar todas las estructuras digitales de un país o de un estado, o de una región o de una ciudad en nada de tiempo. O, por ejemplo, pues efectivamente todo esto que se puede hacer a través de drones. Ha salido una información recientemente de que los americanos le han mandado un drone con unas sustancias a los rusos que ha estallado dentro de donde tenían que analizar esa sustancia que llevaba el drone y de golpe, pues en fin, se ha incendiado todo y han muerto no sé cuántas personas. Han estallado, sí, era un drone que lo destruyen y empiezan a investigarlo y esas bolas se llevan... Burbujas, como una especie de burbujas. Sí, una especie de burbujas, se lleva al centro para analizarlas y luego vuelven a estallar. Y cuando las llevan en el centro para analizarlas es cuando estallan, se produce el gran incendio ahí en ese centro de análisis ya en Rusia y con, pues no sé, con bastantes muertos, no sé, seis, siete o los que sean. Bien, eso no lo tiene Ucrania, eso no lo tiene Zelensky, porque vamos, es que ni se le ha pasado por la imaginación, eso lo tienen los americanos. Y aquí están los americanos y los británicos, que son los que mandan en la OTAN, porque los demás somos unos palmeros, estos son los que están haciendo todo el ejercicio... ¿Estaba diciendo usted que el señor Sánchez no marca los ritmos de la OTAN? Sí, pues eso no se lo cree absolutamente nadie, ni Sánchez soñando, evidentemente. Nosotros somos unos palmeros y los que mandan en la OTAN son los british, los anglos. Estados Unidos es el que más manda y luego está el señor Boris Johnson, que todos los demás estamos ahí, por cierto, que en Francia hay una polémica importante ahora, a propósito de lo que ha dicho Marine Le Pen, sobre que ellos no son partidarios de seguir en la OTAN, en la estructura militar de la OTAN. Pues porque la OTAN es lo que es, es lo que es y es lo que ha sido siempre. Y yo, por cierto, que también estuve contra la entrada de España en la OTAN, porque me parece que lo mejor... Siempre en contra de todo. Pues pues sí, me gusta, por eso soy del Atlético de Madrid, me gusta estar en contra de casi todo. Entonces, yo también estuve en contra de la entrada de España en la OTAN, porque creo que para España lo mejor es la neutralidad, que es lo que tienen países serios y sabios como Suiza, como Austria, como hasta ahora Finlandia o Suecia, y que por cierto le hubiera venido divinamente a Ucrania, porque si eso lo hubiera enarbolado como bandera, no tendríamos hoy en día esta guerra, porque era imposible, porque usted no puede agredir a un país que se considera neutral y que por tanto tiene que llevarse bien necesariamente con todas las partes. Señor Dan Mao, ¿qué opina usted? ¿España tendría que estar en la OTAN o tiene que salir de la OTAN, ya que verdaderamente la OTAN no nos va a proteger de nuestros enemigos naturales que están al sur? Bueno, es un debate muy interesante en este momento, porque hemos visto el caso de Ceuta y Melilla, lo que puede pasar en... hemos visto lo que ha pasado en el Sáhara, podemos ver lo que puede pasar con las Islas Canarias, pero yo lo que creo que es que España lo que tiene que plantearse realmente es dónde quiere estar, dónde puede estar o dónde nos dejan estar, que es que ese es el debate que existe hoy en día, dónde a nosotros nos interesa estar y en qué estructura nos interesa, posiblemente la estructura militar no, pero sí en una estructura occidental, una estructura occidental donde estaría Rusia y estaría Estados Unidos. Yo admiro a los dos países, yo he paseado desde el Itzai hasta el Midtown, hasta el Downtown y es una... en Manhattan, y es una verdadera maravilla, igual que admiro a los rusos porque evidentemente son europeos. Quiero decir que es verdad, se está jugando con España, se está jugando con Francia, se está jugando con Alemania, se está jugando absolutamente con Europa, se la está rinconando, se la está adocenando, y ese es el verdadero problema. Lo que hay que hacer es finalizar esta guerra ya de una vez por todas, finalizar esta guerra de una vez por todas, repito, finalizar esta guerra, y Europa recobrar ese poder que ha tenido siempre Europa hegemónico. Pero don Fernando, ¿cómo tiene que finalizar esta guerra? ¿Que el señor Putin se quedara con los territorios conquistados o que se retiraran las fronteras naturales? Porque claro, hay dos formas de finalizar la guerra, una, que si Putin alcanza sus objetivos, y otra, que volviera a los objetivos iniciales. Bueno, yo desde mi punto de vista, yo siempre he dado, siempre mi fórmula, o la fórmula que, bueno, hemos debatido muchas veces, que visto cómo están las cosas, ya el Donbass ya pertenece a, de hecho étnicamente era ruso, pues otorgar la Crimea y el Donbass, y acabar con esta locura lo antes posible. Estábamos hablando de genocidio, de lesa humanidad, de evidentemente las víctimas civiles, son lo primero que nos llama la atención en cualquier guerra, y cualquier problema empieza por las víctimas civiles. Por eso digo que hay que finalizar esta guerra, otorgarle, en este caso ya, de una vez por todas, a Putin, el Donbass y más Crimea, y parar esta locura. Y evidentemente, por el otro lado, llamar la atención al lobby demócrata de Washington, al establishment demócrata de Washington, y decirle que, por favor, que ya se calle, que no nos van a vender su gas licuado más caro, y que evidentemente Europa también tiene su futuro y su presente, y mucho por decir dentro del concierto de las naciones, puesto que somos en sí mismo una de las potencias, junto con Rusia, con China y con Estados Unidos, que ha elevado la historia mundial, y que ha elevado incluso la economía mundial, porque hemos descubierto nuevos mundos y hemos traído la civilización. Y esto no se nos puede a nosotros quitar y adocenar y dejarnos fuera de combate, con una Rusia invadiendo parte también, porque Ucrania es Europa, y los Estados Unidos intentando, pues como antes decíamos, implementar su interés estratégico en Europa, implementar una nueva tecnología, o implementar sus propios intereses en contra de Europa. Yo voy a pasar la palabra al señor Polvorinos, porque señor Polvorinos, lógicamente todos queremos que acabe la guerra, pero la diferencia es cuál es la solución final que queremos, o que todo vuelva como estaba. Uy, a mí eso de la solución final me retrotrae otros. La solución sería o que volviera todo como estaba al principio de la invasión, o que dejáramos que Putin alcanzara sus objetivos militares. ¿Usted cómo cree que se tiene que acabar la guerra? Vamos a ver, a mí me parece muy aventurado que me ponga yo a decir cómo tiene que acabar la guerra. No, es su opinión, es su opinión. Vamos a ver, en mi opinión la guerra no va a terminar con Putin volviendo a las fronteras rusas, tal y como las hemos entendido. O sea, la guerra no va a terminar así. Ya en el momento en el que nos encontramos y en el estatus quo en el que las circunstancias rebus y gestantius, estando las cosas como estamos, ya no va a volver Vladimir Putin sobre sus pasos. Se va a quedar con Mariupol, me imagino lamentablemente, se va a quedar con toda la zona del Donbass, va a intentar Transnistria para hacer todo lo que es una U que impida a Ucrania el acceso al Mar Negro. Para esto tendrá que intentar quedarse con Odessa, pero yo no sé si se lo va a dejar para más tarde o no. Bueno, esa es la forma en la que yo creo que Vladimir Putin concluiría. Pero sí que me gustaría decir una cosa respecto a algo que ha dicho Fernando. Yo, desde que el 24 de febrero empezó todo esto, he entrevistado a bastantes ucranianos. Y cuando digo bastantes ucranianos, puedo decir que han sido más de 20. Y cuando a los ucranianos, a los que les preguntas por el Donbass, les dices que el Donbass es ruso, ellos lo que te dicen es que eso es propaganda rusa. Que el Donbass no es ruso, que el Donbass es ucraniano, pero que hay una parte rusa en el Donbass que quiere la independencia. Y alguno de ellos te lo explica de la misma manera que podemos entender las cosas en Cataluña. Y te dicen, no, mire usted, ustedes han tenido un problema en Cataluña. Porque haya independentistas en Cataluña no quiere decir que Cataluña no sea España. Y el Donbass es ucraniano. Y lo que no pueden, y se molestan bastante, lo que no pueden hacer los occidentales es someterse a la propaganda rusa y comprar las mentiras que propaga Vladimir Putin desde ahí. Porque Vladimir Putin juega también a la desinformación. De manera que, hecha esa aseveración, yo creo que la guerra no va a terminar hasta que Putin no vea unos objetivos mínimos que pueda conquistar. Y eso incluye Transnistria, y eso incluye, yo creo, Odessa, con toda la Franja Sur, junto con la península de Crimea y el Donbass. Y ahí yo creo que Vladimir Putin volverá hacia atrás. Para volver en el futuro. Porque yo creo que el objetivo de Vladimir Putin es seguir. No olvidemos que Putin siempre ha recordado que la caída de la Unión Soviética fue una auténtica barbaridad, que él no lo ve, y que Rusia sigue, o que Ucrania, mejor dicho, sigue siendo parte de la madre Rusia. Bueno, pues yo creo que volverá, pero de momento creo que se va con... Le está saliendo muy caro a Putin todo esto, muy, muy caro. 30 segundos, estamos fuera de tiempo. Ah, no, bueno, pues no hará tiempo. Bueno, pues un minuto. Yo creo que la propaganda consiste por todas partes, pero bueno, una parte del problema, que no menor, una parte del problema no menor, son las políticas que a partir de la revolución del Maidán, esta que azuzó el señor Soros, medidas que se toman, y que desde el punto de vista son absolutamente equivocadas porque lo que hacen es encender la mecha. ¿Cuál es probablemente la más significativa e importante? Bueno, en Rusia, en Ucrania, que efectivamente es un país en el que se hablaba ruso en una parte, en otra parte se hablaba ucraniano y en otra parte se hablaba húngaro. Cuidado, ¿eh? Lo que hace ese gobierno, que era un gobierno pues efectivamente radical, como podía ser el que tenemos en Cataluña, es que toma una medida con relación a las lenguas que es una medida discutible porque efectivamente eso sirvió para encender la mecha, que es que decidió que el único idioma oficial de Ucrania era el ucraniano, dejando al ruso como idioma no oficial y al húngaro como idioma no oficial. Cuando se dice, no, es que Hungría ahora está más con Putin, en Hungría tienen una... Tú, cuando ves las encuestas en Hungría con relación al tema de la guerra de Ucrania, es el país de Europa, donde la gente apoya más su gobierno y su no intervención ahí. ¿Por qué? Porque se sintieron muy ofendidos cuando efectivamente a toda esa parte de la población ucraniana que hablaba húngaro se la dejó sin unos derechos que eran fundamentales porque era su lengua materna. Lo mismo que le pasaba a los que hablaban ruso en toda esa zona que no era solamente el Donbass, sino que llegaba a Harcok, llegaba a Odessa, llegaba a Melitopol y a toda esa franja al este del Dnieper. Entonces, cuando tú tomas medidas de este tipo, y esto es solo una, porque tomaron muchas de ellas al firmar, al final lo que estás haciendo es encendiendo una mecha, de manera que los de Crimea, que se sentían muy rusos, porque siempre habían estado vinculados a Rusia y porque hablaban ruso, pues les pareció bien el cambio de situación. Y a la gente del Donbass dijeron, caramba, es que nos están persiguiendo en nuestros derechos que son fundamentales, porque además no solamente se hizo con relación al idioma, sino que se hizo también con relación a que si tú, además, no eres un ciudadano ucraniano, FETEN, 100%, que hablas ucraniano, pues no tienes derechos a determinadas cosas en la escuela, pensiones, etcétera, etcétera. Y todo eso lo alimentó el gobierno de Poroshenko, que fue puesto allí tras un golpe de Estado por el señor Soros y por su tropa. Muy rápido, señor Dalmau, porque estamos ya fuera de tiempo para terminar. Simplemente decir que, lo ha explicado muy bien el señor Vera, con la revolución del Medan, cómo ha sido a partir del 2014 lo que ha ocurrido en el Donbass y decir que, étnicamente, el 65 o el 70% junto con ucranianos y tártaros, pero efectivamente, el 65 o el 70% eran hablantes rusos y rusos, ciudadanos rusos, y el resto eran tártaros y ucranianos que fueron desplazados por la dictadura soviética a esa zona. Con lo cual, sí tenemos esa composición étnica. Pues, amigos, nos tenemos que despedir. Estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias, señor Polvorino, señor Vera y don Fernando Martínez, Dalmau, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Recuerden que mañana, hoy ya, es el Día de las Mamás. Desde aquí, un fuerte beso a todas las mamás y, especialmente, a mi madre, que es la mejor madre del mundo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a todas las madres del mundo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!